Hola, mi nombre es Taurino Morales de Century 21 SGR. Soy Jaime Arroyo con Mutual of Omaha Mortgage. Estamos aquí en el 1411 de la Maple Avenue en Berwyn, Illinois. Ahora vamos a ver esta bonita casa de cuatro recámaras, dos baños, y una de las grandes cosas que tiene esta casa tiene paneles solares que el nuevo dueño va a ahorrarse miles de dólares sobre los años. Al final del video, Jaime va a explicar cómo puedes comprar esta casa con poquito de enganche. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahora estoy aquí con Jaime Arroyo, que les va a explicar cómo comprar esta casa con poquito dinero de enganche. Jaime. Hola, soy Jaime Arroyo con Mutual of Omaha Mortgage. Y nosotros tenemos un programa especial para esa propiedad donde pueden comprarla con 100% de financiamiento con la oportunidad de solamente gastar $2,000 de su bolsillo. Sí, es correcto. Pueden comprar esta casa con solamente $2,000 de su bolsillo. Gracias por ver el video. Y si tiene alguna pregunta sobre esta propiedad, por favor, hable al número que está acá abajo. Mi nombre es Taurino Morales de Century 21SGR.